El anfitrión Hoy, junto al anfitrión, Pallé Pallé Es mi tierra colorada Con sus noches embrujadas, empallesadas Es el vuelo del cabure Y vas a sentir los míticos poderes de la cultura guaraní Que tienes tierra roja que a todas partes te llevo Que por marcas de caminos me sigas con tu misterio En serio hay entiernos, esto es un gran cementerio A causa de la matanza a los guaraníes Almas de pena que me piden que nos guíen Y los represente Se hace un voz en el presente, por eso estoy aquí Ceremonio a Shebaín, figurando el microfón y como un MC Soy el Pallé, médico de tu espíritu Un mago que mima, un profeta lírico Soy el payador del siglo XXI Mechizando con palabras, con ritmo y mucho humo Es mi tierra colorada Con sus noches embrujadas, empallesadas Es el vuelo del cabure Y vas a sentir los míticos poderes de la cultura guaraní Ponte místico, espíritu loentífico Camino apocalíptico, voy en vuelo artístico Llego hacia la luz, sin tener que cargar cruz al infierno Llego con mis pensamientos mientras trepo me elevo En altas araucarias, en tierra legendaria A veces maltratada porque es desanguinaria Medes ordinarias que no entienden nada No respetan a la tribu originaria El agua nos une, el agua nos separa Río mío, dame calma, dame sueños Dame fuerza pa' mi alma Que quiero vivir aquí Es mi tierra colorada Con sus noches embrujadas, empallesadas Es el vuelo del cabure Y vas a sentir los míticos poderes de la cultura guaraní Paranormal, grito sombrío A mí no me da gracia chamigo Hay velas encendidas en la orilla del río Que son testigo de lo que vivo y digo El fallero te hace daño si eres amigo Fundamento musical, un trabajo espiritual Equilibrio delicado entre el bien y el mal Jurar sin cobrar, que nadie se ofrenda La cosa por acá, eso no ofrenda Como sagrado, traete un lote de mota Con whisky botado del otro lado Ritmo santo, apaga el llanto Malle va matando lentamente el quebranto En mi tierra colorada Con sus noches embrujadas, empallesadas Es el vuelo del cabure y vas a sentir los míticos poderes de la cultura guaraní Elevando el ritmo, vamos Rima sagrada, con la monada lejos de la pavada Encontramos el mundo espiritual que buscamos Nos adentramos a lo vudú Macumba, brazuca Malle representando pega justo en la nuca Sin hacer daño como el caño Den rico humo, esotérico fumo Alto consumo humo Entre las rimas, para que fluyan y más Comunicarte, poder expresarte por el parlante Con esto que suena, vallesarte Valle con nuestra arte Es mi tierra colorada Con sus noches embrujadas, empallesadas Es el vuelo del cabure y vas a sentir los míticos poderes de la cultura guaraní Canción de cuna, sirvido desde así, a unidos a la luna Así no va a dormir con esa macumba Despierta de la tumba, escucha como zumba Lo sobrenatural, como en una catacumba Viaje en astrao y no va a parar En la oscuridad, el miedo te derrumbará Tu eterno enemigo siempre listo pa' acechar Cada cabeza aún más intensa Palle te marcó, sagrada presencia Humilde resistencia rescatando nuestra esencia Vallecerá en la selva misionera En mi tierra colorada Con sus noches embrujadas, empallesadas Es el vuelo del cabure y vas a sentir Los míticos poderes de la cultura guaraní Con sus noches embrujadas, empiezan los míticos poderes de la cultura guaraní Con sus noches embrujadas, empiezan los míticos poderes de la cultura guaraní Con sus noches embrujadas, empiezan los míticos poderes de la cultura guaraní Áfricana manifestándose a toda América Con sus noches embrujadas, empiezan los míticos poderes de la cultura guaraní Y vas a sentir los míticos poderes de la cultura guaraní Es mi tierra colorada Con sus noches embrujadas, empiezan los míticos poderes de la cultura guaraní Que tienes mi tierra roja Que a todas partes te llevo Que por más que ande caminos Me sigues con tu misterio Música 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 Acá no hay ritmo de desolación Acá no hay letra con doble intención